Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres, lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Fulén de Lavar. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política. De lo público. Y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Lo digo contundentemente con mi voz de compositora y mujer libre. Yo canto contra el patriarcado. En el pasado, las intérpretes eran sometidas por sus representantes y era difícil verlas en grandes escenarios. Hoy en día, nuestro talento ha dejado de estar sometido al abuso. Nosotras estamos conquistando espacios de creación y de decisión en la industria musical. Como resultado de ese trabajo, nos acompañan la canción Sin Miedo, Si Me Matan y Querida Muerte, entre otras piezas musicales creadas por mujeres para mujeres. Esos cantos anuncian claridad, compromiso y amor por la vida de todas. Estamos aprendiendo a escucharnos, a identificar lo que nos duele y a acuerparnos con música. Esta noche, reconocemos la historia y compromiso de las cantautoras que nos llenan el corazón violeta con canciones. Esta noche, reconocemos la historia y reconocemos la historia y reconocemos la historia. Esta noche, reconocemos la historia y reconocemos la historia. Que tiemblen, estado, los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miel, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. En la Cuenta de los Días, el sábado 7 de marzo de 2020, en el Zócalo de la Ciudad de México, la cantautora chilena Mon Laferte, la mexicana Vivir Quintana y el Coro del Palomar interpretaron por primera vez Canción sin Miedo. El tema de la autoría de Quintana se ha convertido en un himno feminista que pone voz a la lucha de las mujeres contra la violencia. Ese día, Laferte comentó sobre lo difícil que resulta para las mujeres tener espacios en los escenarios, por lo que ella decidió invitar a otras músicas a acompañarla en dicha presentación. En el programa de esta noche conversaremos sobre mujeres compositoras, músicas en la industria mexicana. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, buenas noches. Mi nombre es Merari Fiera Alcázar, soy profesora de la UAM Xochimilco. Me encanta, ¿no?, como la invitación. Agradezco mucho para poder platicar sobre este tema tan interesante de mujeres, músicas, compositoras. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este espacio, a las mujeres contamos. Gracias a ti por la invitación. Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por Chiabas, por todas las madres, luchando en tijana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. ¡Que resuene fuerte! ¡Nos queremos vivas! ¡Que caiga con fuerza el feminicida! ¡Que caiga con fuerza el feminicida! Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de las mujeres contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Dejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Marlén Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo Ciudad exponencialmente pesada ¿Será que solo soy placer gratuito? Un anaquel abastecido, mire a ver si algo le agrada ¿Será que en esta curva de cadera Mi vida corre peligro más que en la de carretera En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos conversamos con la doctora Merarit Viera Alcázar Ella es coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco y profesora investigadora del Área de Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura de esa misma casa de estudios Además es rockera, especialista en género y en juventud El tema de este martes, compositoras en la industria mexicana Merarit, ¿a quiénes mencionarías en México y de ser posible en América Latina como creadoras que desde su hacer musical se presentan como activistas antipatriarcales? ¡Guau, qué pregunta! Yo creo que en este momento de la historia donde los feminismos han cobrado un auge muy importante frente a las problemáticas sociales que hemos enfrentado en América Latina pero sobre todo pensando en el contexto mexicano la música, la producción musical ha sido una herramienta política muy importante y lo veo un poco, antes de mencionar nombres como que me gustaría contextualizarlo así hay una correlación inmediata en la producción musical frente a los activismos feministas actuales en México y en América Latina pero también ha habido procesos de transformación en la escena musical donde muchas mujeres músicas que antes a lo mejor no se nombraban como feministas o no pensaban en la música como una herramienta política lo han incorporado en su proceso de formación de producción, de pensar en la música como también una posibilidad de poder hablar, poner en la mesa y denunciar las problemáticas producto de un sistema patriarcal de un contexto de violencia ahora yo podría decir muy claramente que he visto como una oleada de mujeres músicas que han desarrollado una conciencia crítica frente al patriarcado que utilizan la música para expresar demandas que están presentes actualmente en los feminismos y pienso pues inmediatamente en México vivir Quintana con su canción de Canción Sin Miedo que se hizo súper famosa en México casi como un himno feminista donde es una canción de denuncia pero también ha habido como un auge muy fuerte de cantautoras mexicanas donde está Leiden la misma Tera Estrada que ella ya viene como trabajando el tema de mujeres además desde los temas sociológicos como un análisis de estas mujeres músicas también pienso por supuesto en Leticia Servín acá en México que ha hecho como toda una lucha además para posicionar su trabajo dándole voz a Sor Juana Inés de la Cruz hay una gran lista incluso podríamos decir que también ha habido procesos de organización de estas mujeres en algunos casos haciendo colectivas y no sé si por ahí has escuchado pero está hasta un coro que se llama El Palomar donde ellas se juntan para interpretar sus canciones para hablar en función de problemáticas que atraviesan a las mujeres en México y América Latina y estoy pensando en relación así a nombres que vienen como un poco lluvia de ideas que están haciendo cosas desde una postura política pero también desde un discurso que está atravesado por la propia experiencia de ser mujer en contextos como América Latina y en México Mera Arit leíamos un artículo que tú escribiste donde hablabas en particular de los aportes de Anita Tiyú por ejemplo o de Kira una banda de punk rock en Mexicana entre otras bandas y personajes o compositoras que mencionabas sobre ellas quisieras añadir algo? creo que el artículo al que te refieres es el de feminismo música y juventudes esto es como muy interesante porque yo las tomo ellas por ejemplo tomo la canción de Antipatriarcal de Anita Tiyú para poner como ejemplo cuando las mujeres toman la música como una herramienta política pero también cuando las mujeres enuncian mediante una canción una intención de denuncia para mí ha sido como muy importante una reflexión acerca de la posición de enunciar quién enuncia para qué enuncia por qué lo hace y ese tomar la palabra y cómo la música como herramienta ha servido para las mujeres un espacio de acción para tomar esa palabra y para poner en evidencias problemáticas sociales yo juego en ese artículo que lindo que lo hayas traído acá a la mesa pero juego un poco en ese artículo sobre todo en función de esto quién enuncia y cuál es la intención política de enuncia hablo pues de la música más allá de una expresión simplemente estética la pienso como un espacio en el que se producen subjetividades políticas esto lo han dicho varias autoras que estudian a la música desde una perspectiva sociocultural una de ellas es Carmen de la Pesa pero también como un espacio social de acción social entonces pensándolo así pues pongo el ejemplo de Anita Tiyuki con la canción de antipatriarca y retomo a Kira que era una banda de pan rock que lamentablemente ahora ya no nos siguen tocando pero aquí en la Ciudad de México que tiene una canción que se llama Yo no escuché por ejemplo esa canción el mensaje es como pues que ellas no están cumpliendo la norma tradicional de género de ser una buena chica sino que en realidad se convierten en pan rocks ¿no? y eso es como son espasionadas propias para las mujeres dentro de la norma tradicional de género ¿no? y un poco como que las tomo de ejemplo para ver cómo mediante la música las mujeres enuncian sus realidades contra un sistema patriarcal precisamente por ahí más o menos es como mi intención de análisis frente a estos temas y si me lo permites tomo de este texto una pregunta que formulas para pedirte la contestes para nuestras audiencias ¿qué tipo de música necesitan las mujeres jóvenes o no tan jóvenes para posicionarse de manera desobediente contra el patriarcado? Yo la lanzo como una pregunta retórica ¿no? y un poco también haciendo una ironía o sea porque en realidad no me adscribo mucho a pensar los estilos musicales como únicos como si un estilo musical fuera mejor que otro o un estilo musical permitiría más generar denuncia a otro a mí por ejemplo me he dedicado mucho a estudiar la escena pan rock o la escena rockera sin embargo algo que yo realmente he visto en los últimos años a partir insisto creo que va muy muy de la mano con el boom del movimiento feminista protagonizado por mujeres jóvenes en estos últimos 10 años y de manera muchísimo más evidente podríamos decir desde el 2016 para acá con todas estas marchas masivas y como se han tomado las calles las mujeres y se ha puesto muchísimo más fuerte en la mesa el tema de las violencias yo creo que ahora en realidad casi casi cualquier estilo musical o sea cualquier tipo de música ha permitido a las mujeres utilizarla como un medio como una herramienta de denuncia pensando en la propia Vivir Quintana con Canción Sin Miedo quien hubiera pensado que ella mediante una canción que tiene elementos de la música tradicional mexicana pues presenta una canción tan potente y con una enunciación muy clara pidiéndole al gobierno pidiéndole al Estado justicia en función de las muertas y las desaparecidas de uno de los principales temas de violencia contra las mujeres que se expresa de manera brutal en México entonces ahora la verdad es que esa pregunta es una pregunta retórica incluso ha habido y en algún otro escrito yo he hablado sobre el reggaetón y las mujeres un estilo musical considerado altamente misógino machista yo ahí reivindico que cuando una mujer enuncia desde el reggaetón le da otro sentido también a la intención de los mensajes entonces es una pregunta un poco retórica en función de que cualquier estilo musical posibilita la capacidad de acción de las chavas y la capacidad de emitir un mensaje con un posicionamiento político con un posicionamiento de denuncia y que más allá del estilo musical la posición de quien habla de quien canta y el mensaje es como lo importante para mí en función de una reflexión ¿y qué influencias te parece que están ejerciendo sobre las mujeres de distintas generaciones este tipo de cantos este tipo de música que tienen un claro posicionamiento político pero además de carácter antipatriarcal yo creo que ahora podríamos decir yo estoy como muy contenta muy admirada también de cómo ha habido como una especie de conciencia feminista conciencia del significado de ser mujer ha habido como una conciencia masiva super fuerte de las chavas y de las no tan chavas ¿no? o sea ha habido también unos diálogos intergeneracionales muy interesantes con las mujeres músicas sobre los significados de ser mujer en este contexto ¿no? tanto y lo veo en México y en América Latina por supuesto que hay mujeres compositoras que son íconos ¿no? y que de alguna manera van dejando ahí un legado de las mujeres en la música pensando un poco en las influencias pienso en Violeta Parra pienso en la propia Chabela Vargas pienso en estas mujeres así que tienen una posición fuerte que cantan que enuncian y que hablan también de las mujeres y que a lo mejor en un contexto no como el de ahora ¿no? no tan claro se dijeron feministas o que son un antecedente de estas mujeres por ejemplo cantautoras o de mujeres músicas en estos contextos que van dejando un legado bueno aquí mismo pienso en la propia Rosina Conde ¿no? en México y que van dejando un legado de mujeres que hablan que canten que se suben al escenario que toman la palabra y que demuestran la posibilidad de ser y hacer música de otra manera y en el sentido político veo también este despertar de conciencia como muy asociado a un hartazgo a un hartazgo y a un cansancio por parte de las mujeres de siempre y pensando las mujeres en la música de siempre tener que estar demostrando en una industria altamente patriarcal altamente permeada jerárquicamente de símbolos masculinos de estar todo el tiempo teniendo que demostrar que son buenas artistas teniendo que abrirse espacios teniendo que luchar para poder ser reconocidas de manera respetuosa como músicas ¿no? que yo siempre lo hablo en femenino no digo músicos no digo músicas con una intención política entonces veo que hay un hartazgo de las chavas y que han encontrado en el trabajo colectivo y en el trabajo de poder hacer alianzas entre mujeres abrirse otros espacios en ese sentido claro que están teniendo el solo hecho de que las mujeres se junten de que piensen entre ellas la posibilidad de abrir espacios para mujeres rompiendo como esta lógica tradicional que se ha fomentado de la competencia entre mujeres sino pensando más en un apoyo mutuo en jalarse una a la otra para abrir estos espacios en invitarse a participar entre ellas con un sentido realmente consciente que incluso han adoptado en su discurso como el sororo me parece que esto nos está marcando un cambio fundamental en la escena musical y en las formas de relacionarse entre mujeres la idea de lo colectivo la idea del trabajo entre compañeras la idea de hacer coros de mujeres la idea de hacer colectivas para darse ahí pitazos sobre así como oye fíjate que va a salir este toquín que tal nos jalamos entre nosotras ha habido también un boom súper fuerte de conversatorios entre mujeres donde hay procesos reflexivos en común sobre lo que significa ser mujer en la música desde el 2014 para acá que he visto ese boom por ejemplo de conversatorios que son reflexiones colectivas y digo 2014 porque es un poco como también algo que yo trabajé acá en la Ciudad de México en hacer conversatorios con mujeres músicas yo veo que esto ha dejado una pauta muy fuerte en los procesos reflexivos de las chavas y en la forma de organizarse a través de la música y eso me parece pues genial estoy admirada pero contenta también de cómo se ha generado esta conciencia colectiva sobre la significación de ser mujer en los espacios musicales y se ve se nota muchísimo también en la producción de música soy de la calle vivo en tu casa soy todas las mujeres que no se caen grito tu nombre porque me faltas lo nombran las paredes y las estatuas vivo en el riesgo no soy cobarde aunque me oculten aunque me maten fuego en la boca y yo en las manos quememos todo hasta salvarnos soy de la calle vivo en tu casa soy todas las mujeres soy todas las mujeres que no se callan grito tu nombre porque me faltas lo nombran las paredes y las estatuas vivo en el riesgo no soy cobarde aunque me oculten aunque me maten fuego en la boca brillo en las manos quememos todo hasta salvarnos te lo digo de frente no tengo confusión lo escribo en un papel en las calles o en prisión diste el argumento son otras las maneras pero niegas si hubo alguna otra forma en que me oyeras Ingrid Ingrid Fátima Fátima Karen Karen María María y con tu privilegio no te bajas de la silla te invito una pregunta que te ponga a pensar ¿eres tan inseguro que tienes que dominar? una semilla en cada alberida va creciendo fuerte siempre combativa niega la colgira por tanta mentira porque mala vibra y la violencia se respira como la ley del hielo borrando anhelos celos cortando vuelos con golpes certeros pa'l suelo novia sin velo ni pelas palen quiero ni no hay duelo cuerpo perdido en cueros vivo en el riesgo no soy cobarde aunque me oculte aunque me mate fuego en la boca brillo en las manos quememos todo hasta salvarnos vivo en el riesgo Merarit has mencionado que la industria musical está permeada de símbolos masculinos háblanos sobre estos símbolos estas formas de dominación que han ejercido los varones en esta industria sí bueno creo que principalmente a esto me refiero y esta es una de las tesis como que yo más he manejado dentro de mis trabajos y mis reflexiones porque una de las primeras cosas que yo me doy cuenta cuando empiezo a trabajar con mujeres en la música ya hace muchos años es que los espacios musicales los escenarios musicales para empezar son espacios diseñados pensados para hombres y hechos por hombres entonces desde ahí o sea estos espacios y estas formas de acción de dónde se toca cómo se toca en los bares en espacios nocturnos generalmente en espacios a altas horas de la noche etcétera etcétera me empiezo a dar cuenta que en sí el escenario musical está diseñado para el consumo y la producción principalmente y esto sin contar en todo lo que simbólicamente esto significa es decir los hombres en la música están pensados dentro de las representaciones y los imaginarios sociales como sujetos de acción dentro de la música son los instrumentistas los líderes de bandas y las mujeres son pensadas dentro de estas representaciones más como las fans las groupies las que están ahí cuidando yo les llamaba las cuidadoras de chamarras estoy pensando y hablando desde una investigación que tengo más o menos desde el 2008 que empecé a trabajar con mujeres en la música por supuesto que esto ha ido cambiando y se ha ido transformando pero pensándolo así de manera general cuando las mujeres toman el escenario que no es algo nuevo siempre han estado presentes en la música el problema es como dentro de las representaciones o los imaginarios es difícil pensar a mujeres como líderes de bandas como buenas músicas buenas instrumentistas porque algo que yo me he dado cuenta en mis procesos de investigación es que casi siempre son pensadas como las bonitas de la banda como más imagen más cuerpo que sujetas de acción esa es una lucha permanente que las mujeres han tenido en los espacios musicales que tienen que demostrar que son buenas músicas que lo que hacen es válido y es igual de válido que un hombre en la banda en ese sentido es que pensando de los términos más básicos es que estoy hablando de que el escenario musical priorizan los símbolos masculinos como un marcador incluso del deber ser en la música por otro lado algo pensado más desde la industria es que gracias a estos imaginarios principalmente las industrias musicales le dan más importancia a la producción musical de bandas protagonizadas por hombres incluso este debate que se ha empezado a poner en la mesa por parte también e impulsado por las chicas y esta conciencia que venimos hablando sobre las cuotas de género en los espacios musicales es decir en los grandes eventos musicales no sé como Vivertino Corona Capital estos que pues generalmente el protagonismo de las bandas son masculinas no tenemos a muchas mujeres invitadas o son mínimas y hay un discurso cotidiano de que se dice es que no hay mujeres tocando no había hace poco que me invitaron a una plática se me hacía muy interesante de un festival que se hace de cantautores y me decían es que nosotros extendimos la convocatoria y no había mujeres no escribieron mujeres como si no hubiera mujeres cantautoras cuando en realidad pues cada vez se dejan ver muchísimas yo les decía pues es que más bien en los circuitos que se mueven estas convocatorias siguen siendo las mismas que son las que están protagonizadas por hombres entonces ahí podemos ver que sigue habiendo o estamos en un momento en el que se empieza a tensar este protagonismo masculino porque las mujeres pues también se están organizando para poder empezar a entrar en estos espacios de manera mucho más se podría decir equitativa pero yo lo veo como algo que está en proceso en ese sentido es que o hablo o afirmo la idea de que los espacios musicales siguen siendo protagonizados por los símbolos masculinos se sigue habiendo una jerarquización en el que a los hombres o la producción musical masculina protagonizada por hombres se sigue pues anteponiendo ante el reconocimiento del trabajo de las mujeres en esta emisión grabada de las mujeres contamos conversamos con la doctora Merarit Viera Alcázar ella es coordinadora de la maestría en estudios de la mujer de la WAMSO Chimilco y es profesora investigadora del área de mujer identidad y poder del departamento de política y cultura de esta misma casa de estudios además es rockera es especialista en género y en juventud el tema de este martes compositoras en la industria mexicana yo puedo ser tu hermana o tu hija Tamara, Pamela o Valentina yo puedo ser tu gran amiga incluso tu compañera de vida yo puedo ser tu gran aliada la que aconseja y la que apaña yo puedo ser cualquiera de todas depende de como tu me apodas pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero independiente yo nací independiente decidí yo no camino detrás de ti yo camino de la paraquí tú no me vas a humillar tú no me vas a gritar tú no me vas a someter tú no me vas a golpear tú no me vas a denigrar tú no me vas a obligar tú no me vas a silenciar tú no me vas a callar no se misa ni obediente mujer fuerte insolviente independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente no pasiva ni oprimida mujer linda que da vida emancipada en autonomía antipatria y alegría a liberar a liberar a liberar a liberar a liberar a liberar yo puedo ser jefa de hogar empleado o intelectual yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente la comunidad la que despierta la vecindad la que organiza la economía de su casa de su familia mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel tú no me vas a humillar tú no me vas a gritar tú no me vas a someter tú no me vas a golpear tú no me vas a denigrar tú no me vas a obligar tú no me vas a silenciar tú no me vas a callar no se misa ni obediente mujer fuerte insurciente independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente no pasiva ni oprimida mujer linda que va viva emancipada en autonomía antipatria y la verdad a liberar a liberar a liberar a liberar a liberar Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal Eliud? Bienvenida. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Ana Leticia? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. Razón, palabra, canto y música se mezclan en el trabajo de mujeres feministas que cantan abiertamente para la hermana, para la madre, para la otra. Ellas interpretan cantos de resistencia, de amor, por y para nosotras, y a través de esos ritmos nos hacen reconectarnos con nuestros cuerpos en movimiento. En Ciudad de México, el Proyecto Pilares ofrece el taller Rap Feminista, en el que participa nuestra entrevistada de esta noche, poeta, performer y cantora, quien nos invita a nombrar en voz alta nuestras historias, reconectarnos con ese cantar que nos hace libres. Y, por supuesto, a estar atentas de su trabajo en redes sociales, donde la encontramos como Cintia Franco. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Franco. Yo tengo raíz en la ciudad de Tijuana. Inmigré a la Ciudad de México hace ocho años, aproximadamente. Soy poeta, por oficio, de vida, performer, exploro la danza, y bueno, la palabra en todas sus vertientes. ¿Por qué he decidido hacer rap, poesía y canción feminista? Esto lo decidí, yo diría que desde el vientre de mi madre, especialmente porque la poesía es el gen, ¿no? La poesía es el espejo de obsidiana, la semilla que me parió. Entonces, a partir de la poesía, pues se deriva el rap, que es ritmo, ¿no? El rap es meramente decirle a la poesía, oye, hazme música, cántame, méteme en cuatro tempos una barra, rímame, remamento rima. Y bueno, la canción es parte del todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando le ponemos esta cuestión feminista, tiene que ver que yo hago poesía para hablar de mi raíz, mi raíz como migrante, y como una mujer también sobreviviente a la catástrofe, sobreviviente a las púas, cruzando los muros entre las rendijas. Hablo por mi abuela, trabajando en una maquila. Hablo por mi mamá, que tuvo el sueño de ser pintora. Hablo por mi hermana, que le gustaba hacer, le gustaba bailar, hubiera gustado dedicarse a eso. Hablo por mí, encarnada en la piel de mis hermanas. Entonces, para mí eso es feminismo, es acompañar, no juzgar, tomar de la mano y ver de frente con el corazón a la otra. Ahora que estoy compartiendo talleres, tanto Rapquimia, Rapfeminista, que se integra por su servidora Cintia Franco, Mastacuay Mary B. Tanto por otro proyecto llamado Cuerpalabra, que coordino también con Absinthia Ignea. O tanto como el Slam Muchachas, Slam Rap, que coordino junto con Selma. Y Dalila también, desde luego. Pues siempre es de la mano de la sororidad, ¿no? Y todos estos proyectos son de la mano de que necesito también de la otra y de sentirme acompañada y de acompañar. Los motores que impulsan a otras a expresarse es porque hay una urgencia de nombrar. Necesitamos decir en voz alta y visibilizar nuestras historias, ¿no? Y nos hace falta recordar a nuestra mujer salvaje también, hacernos presentes con nuestras resonancias, hacernos presentes con nuestro afecto y con nuestras ideas y con nuestras formas de pensar y de sentir frente al mundo. Muchas gracias, Ayuda Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos que nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. En esta emisión conversamos con la doctora Merarit Viera Alcázar, ella coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco, y profesora investigadora del área de Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura de esta casa de estudios. Además, ella es rockera, especialista en género y en juventud. Merarit, para 2019, previo a la pandemia, cifras recogidas por varias organizaciones y medios de comunicación a través de todas las regiones, mostraban que la división de género en la industria de la música era aproximadamente de un 70% hombres y un 30% mujeres. Y esto conectado con lo que nos comentabas en la primera parte de la entrevista, ¿tu experiencia como rockera y la de tus pares confirma este panorama en pleno 2021? Sí, yo creo que justamente ese es el principal problema. Y sobre todo lo veo, o sea, en este porcentaje y esta demarcación numérica, por decirlo así, sobre todo lo veo en que esto es lo que se da a conocer o estas cifras se dan a conocer, me parece, a través de un proceso de visibilización justamente de la propia industria musical, pensando en quiénes tocan o quiénes no tocan en los eventos masivos. Y esto ha sido, yo lo pensaría también, como parte de este hartazgo que te venía mencionando, este hartazgo como un motor y como un catalizador de la conciencia de las mujeres sobre lo que significa ser mujer en la escena. Y una de las cosas, o una de las principales del significado de ser mujer en la escena, es el poder ser reconocida más allá del grupo cercano a ti, donde haces música y de los espacios cotidianos donde toca ser reconocida a un nivel mucho más masivo. Tiene ahí ciertos obstáculos que, bueno, se repiten un poco y suceden un poco en función de lo mismo que pasa como en cualquier espacio público para las mujeres. O los espacios laborales, que tienen siempre como que estar demostrando y pasar este topecito de género, o estos techos de cristal, también suceden en la escena musical. Y entonces, ¿qué es lo que las mujeres tienen que hacer para poder llegar a un escenario masivo? O sea, hay una serie de obstáculos que tienen que pasar, demostrar en función de ser mujeres músicas. Y lo veo como una de las principales problemáticas y un catalizador del hartazgo. Pero creo que ha habido como un impacto positivo en esto, porque las mujeres han empezado a organizar colectivamente, como lo que he venido mencionando. Y eso les ha permitido poder posicionarse dentro de estos espacios de otra manera. Es impresionante cómo, o poder hacer espacios, o poder hacer eventos para mujeres. Eso ha crecido muchísimo, que además es una fuerte influencia, yo lo veo, o como una fuerte forma de acción política dentro de la música, que tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento Riot Gear en los noventas, con las mujeres pan-rock que se organizaban para tener eventos de mujeres, para mujeres, donde además hacían a los hombres hacia atrás, no solo en el escenario, sino con el público, y decían que las mujeres pasaran al frente a ser las protagonistas del Islam, a ser las protagonistas del público incluso. O sea, como un acto político esto, del movimiento Riot Gear en los noventas, de bandas de pan-rock. Yo de repente empiezo a ver acá en la Ciudad de México, cuando yo empiezo a hacer mi trabajo de investigación con mujeres rockeras aquí en la Ciudad de México, y que además se ha extendido también a mujeres cantautoras, o a mujeres con instrumentos, que yo lo llamo así, que toman los instrumentos y que liderean en el escenario su propia producción musical, pues me empiezo a dar cuenta que las chavas empiezan a hacer sus eventos para ellas. Y algo que me decían era, pues es que siempre en los eventos musicales nos invitan o bien, incluso en los eventos masivos, nos invitan para abrir, es decir, para ser las primeras que toquen, o para cerrar, para ser las últimas que toquen, ¿no? Y generalmente a veces ni siquiera tiene nada que ver lo que nosotras estamos haciendo musicalmente con las demás bandas invitadas, pero como que queda muy claro que nos invitan por ser las chavas, ¿no? Y por cumplir, vaya, aunque no lo digan así, por cumplir con, miren, también invitamos a mujeres, pero con cero como respeto a su producción musical. Entonces una de las estrategias que ellas han hecho es hacer sus propios toquines, hacer sus propios espacios. Por ahí en el 2014 yo, trabajando mucho con una banda que se llama Las Navajas, incluso terminé tocando con ellas un tiempo, me acerco a ellas porque hacían unos festivales que se llaman Festival Histeria Femenina. Y era muy interesante como ellas lo que decían era esto, ¿no? O sea, estamos haciendo estos festivales para bandas de mujeres, donde las protagonistas, las líderes sean mujeres, porque siempre en todos los otros espacios no nos dan un lugar con el mismo trato que a las bandas masculinas. Entonces era un poco en respuesta la búsqueda de hacer un espacio y, bueno, esto a mí me pareció maravilloso. Estos festivales se convirtieron en la colectiva Histeria Femenina, salió un manifiesto. Te estoy hablando de esto más o menos que en el 2017 a 2018. Y ahora me entero que hay colectivas como La Nuclear, que hay un montón de cantautoras en esta colectiva. Tengo entendido por ahí que incluso estamos en La Ferte, Vivir Quintana, otras cantautoras de Guatemala, de Colombia. O sea, una red bastante fuerte donde se van ellas como apoyando para jalar a estos grandes eventos, ¿no? O para hacer eventos donde ellas sean las protagonistas. Entonces, bueno, me parece que hay una escena de mujeres como que se está organizando cada vez y consolidando mucho más fuerte que busca romper las formas tradicionales y de poder que se manejan en el propio escenario musical y, pues, demostrar que mujeres sí hay. Mujeres haciendo música, sí hay. Mujeres cantautoras, mujeres rockeras, mujeres incluso reggaetoneras, mujeres raperas. Híjole, el rap y el hip hop ha sido como un espacio donde las chavas, y además de intención política, se ha dejado ver de manera súper fuerte, con batallones femeninos, con esta chavita que está haciendo cosas súper lindas. Más está Cuba, que tiene una canción que se llama Nosotros tenemos otros datos, o estas canciones que hablan sobre el Yo también aborté. O sea, están dejando en México y en América Latina un legado bien importante de la enunciación de las mujeres a través de la música. Por ahí también va mi respuesta en función de esta reflexión de porcentajes, ¿no? O sea, pero ¿desde dónde estamos pensando estos porcentajes? ¿Desde qué espacios y quiénes nos están dictando? Parece que eso es importante siempre cuestionarlo. Merarit, ¿cómo podemos seguir la pista, conocer la música, asistir a los eventos que organizan estas rockeras y cantautoras que tú mencionabas y que están abriendo sus propios espacios para tener dónde presentarse, dónde exponer a un público lo que ellas están haciendo? Bueno, yo la verdad es que como soy una fan loca, yo les digo, yo soy fácil fan de las chavas. Trato como de ir buscando en sus páginas, en sus Facebook, en Spotify. Yo estoy muy admirada en Spotify, por ejemplo, ahora. Ya ven que Spotify también como una industria musical, algo bastante interesante porque eso me deja ver que los feminismos y los discursos feministas están completamente popularizando, lo cual también me pone un poco alerta con una mirada de sospecha. Hay que sospechar siempre que los grandes corporativos empiezan a tomar estos discursos y los llevan a sus espacios y los mercantilizan. Eso a mí me preocupa, pero al mismo tiempo me pareció interesante y eso sería otro gran tema de conversación sobre la sospecha de cómo el discurso feminista está siendo adaptado por ciertas industrias. Pero en el Spotify salió, por ejemplo, un playlist que se llama Sororidades. Y yo dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y entonces, claro, ahí te ponen a muchas de las chavas que están haciendo música con un discurso político feminista, ¿no? Y te sale, la primera canción que me salió, por cierto, fue la de Vivir Quintana, pero también salen raperas, sale Sara Eben, que también tiene un discurso bastante posicionado político. Entonces, bueno, me parece que este podría ser un buen marcador para ir identificando a mujeres que tienen un discurso político dentro de su producción musical. Pero definitivamente hay que seguirlas en sus redes sociales. Tenemos ahora una industria musical bastante autogestiva, donde ellas, mediante el Instagram, el Facebook, el Spotify, suben su propia música en YouTube. Creo que es como un poco ir buscándolas en función de bola de nieve, ir identificando a estas artistas, buscar sus páginas. Por ejemplo, aquí en México pienso desde el Hip Hop, es buscar quién es Masta Cuba, buscar quiénes son batallones femeninos, buscar a la propia Vivir Quintana, que además ellas, pues ahí mismo van promocionando los eventos que hacen, buscar a la propia Terestrada, buscar a la propia Leiden, ahora también Chimbo, Leticia Servín. Pienso también en otras cantautoras como Georequígua, que hacen cosas súper bonitas, que también es parte del coro El Palomar, para buscar sus páginas. Ahí uno va descubriendo las redes que ellas mismas van tejiendo. Pues gracias por darnos estas pistas. La invitación es a seguir buscando, a seguir conociendo qué es lo que se está produciendo en este campo. Me siento incómoda, tu sinceridad te está cayendo de madura, siempre quedas bien con los demás y a mí la soga, me tira del cuello, igual seguimos de joda. Con nolesta pasa el código que está de moda, lo nervió de punta y todo el mundo haciendo yoga, hubo que inventar el buen humor, me río sola. En el beat como siempre, Ramiro J, esto no tiene nombre, no me rompan las pelotas, la negra liya al lado con un vino y con tres copas, vamos a brindar salud mental para el planeta, porque estamos acá, sigue la quila lumpen tropa. Armo estos temistas con las letras de las copas, y te encuentro a vos, como te va, te canto otra. Esta mierda sale de las tripas por la boca, no sirve para nada, es como todo lo que sobra, aguantando el parche que tapara un psiquirro. Voy a buscar, en algún lugar de mí está la libertad, y cuando la encuentre la voy a encertar. Tengo un arma simbólica pa' disparar, la voy a usar. Somos una minoría contra la gran mayoría, cuando era chica restadora no puedo pedir nada, con mucho amor levanté mi casa, con bronca y dolor tuve que armar la barricada. Sos una genia, inteligente, linda, buena, independiente, muy tranquila, super pila, autocrítica, humilde, correctamente incorrecta, tus defectos son perfectos, perfil bajo, tan humilde que das pena. Es un tapo, su intención es la mejor, tiene buena onda, comprador y vendedor, todo al mismo tiempo, por favor, que jugador. Tiene el mejor equipo, el equipo ganador. Somos el mal menor, lo mejor de los peores, la competición es para pocos jugadores, lo maligno es perder, ahí se ven los ganadores, te mandamos a la vela, ve de buenos perdedores, a ver si ahí aprendes a festejar los goles, que para tener fe hay que destruir razones, por estos pastillos pasaron millones, la madre los cría y de montones forman las agrupaciones. ¿Dónde estaba la luna cuando nací? Dibujando la distancia entre los... Mirarit, ¿qué situaciones son las que aprecias sobre el tema de la sororidad en la industria de la música? Me parece genial y estoy muy emocionada de que se haya como popularizado el término de sororidad entre mujeres, pues yo tengo mis conflictos incluso con ese concepto. Aunque es muy lindo porque es la idea de empatía, acompañamiento con la otra, lo que me preocupa, ¿no? O sea, Marcela Lagarde lo problematiza muy bien en función de romper, la sororidad te invita a romper con las formas tradicionales de relacionarnos entre mujeres desde el poder patriarcal, que es la competencia, el pensar que la otra es la enemiga, el competir, que está muy relacionado con que entre mujeres no podemos ser amigas, hasta hay dichos que nos destruimos, que no se puede trabajar entre mujeres porque las cosas terminan mal, etcétera, etcétera. Es romper ese mito, que es sumamente patriarcal y que además se ha fomentado bajo la idea de la envidia, la idea de la competencia, no una competencia sana, sino una competencia, yo diría, malsana. Pensado así, me parece como bien interesante que se retome la idea de la sororidad entre mujeres en los espacios musicales, porque la búsqueda es pensar en la otra de forma empática como una compañera y pensar a la compañera con la posibilidad de construir cosas juntas. Es romper eso. Mi conflicto, mi problemática es pensar que por el hecho solo de ser mujeres, todas tienen que ser amigas y creo que ahí es donde yo prestaría atención, porque no se trata de la amistad por sí y solo por la propia condición, sino más bien pensar en la posibilidad de trabajar de manera conjunta para poder tejer, yo le llamo más bien amistades políticas, con objetivos políticos. Entonces, en ese sentido, me parece que la popularización de este término ha logrado un montón en la configuración de alianzas en los espacios musicales y en la configuración y en la construcción de hacer colectivas entre mujeres justo para abrirse estos espacios de los que hemos venido platicando. Creo que esta manera de hacer colectiva ha sido también una consecuencia de esta conciencia feminista entre mujeres de poder trabajar juntas fuera de estos estándares y relaciones de poder construidos desde el patriarcado, ¿no? fuera de la competencia, sino más bien como del ser compañeras en un espacio y el poder darnos oportunidad de escucharnos y el poder darnos oportunidad de construir juntas la propia música. Hace poco yo coordino en el Seminario de Investigación en Juventud un grupo que se llama Música, Cultura y Juventudes y en el grupo han tenido la idea, quienes somos integrantes, de también tener invitadas, por ejemplo, además de hacer lecturas, ¿no?, como teóricas sobre la música y las cultudes y las identidades y demás, como de tener invitadas a gente que está haciendo producción musical o que tiene alguna forma de activismo más empíricos relacionado con la música y te lo cuento un poco porque tuvimos como invitada a Marisol, la creadora de la colectiva Musas Sonideras y me parecía impresionante cómo ella, impresionante y muy emocionante también, cómo ella tiene muchísima claridad que en el mundo sonidero, ¿no?, o con los sonideros, pues las mujeres poniendo música para empezar ya tienen que pasar por un montón de validación, casi siempre dicen que lo hacen mal, ¿no?, que no saben y ellas con Musas Sonideras lo que hacen es una colectiva que a la vez participan en otra colectiva que se llama Mujeres Vinileras y ellas, o sea, el discurso de la de al lado es compañera, de la de al lado no es competencia, es compañera, incluso lo dicen, ya ves que en los sonideros lanzan mensajes, bueno, ellas lanzan estos mensajes y yo estaba así como guau, o sea, cómo este discurso de la amistad, del acompañamiento, de la empatía en estos espacios, pues ahora cada vez es muchísimo más claro y está más popularizado, me parece que ese es un cambio fundamental en la escena musical y un cambio fundamental que está siendo cruzado por las mujeres. Doctora Merarit Viera Alcázar, tenemos entendido que has participado durante los ya varios meses de confinamiento en una investigación sobre jóvenes en contextos de COVID y que te has concentrado en trabajar con mujeres, sobre todo que dependen económicamente de prácticas musicales, artísticas, ¿a quiénes has entrevistado como parte de esta investigación y con qué te has encontrado? Participo en esta investigación con el Seminario de Investigación en Juventud que somos varios, es una investigación colectiva, yo en mi caso por mi tema y por mi acercamiento y mis intereses en líneas de investigación decidí trabajar con mujeres músicas, no solo con mujeres músicas, con mujeres artistas, porque también entrevisté a una chava que es pintora, también entrevisté a gestoras culturales, ¿no? De cómo afectó la pandemia o el contexto de COVID a estos espacios artísticos que son fundamentales, además la verdad es que han sido uno de los más afectados en los procesos de acción, sobre todo en la primera parte de la pandemia, ahora que ya se vuelven a abrir los espacios de socialidad juvenil, hay una noción de riesgo distinta, ¿no? Pero en un primer momento que cerraron todo, pues, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba muy interesada en saber estas estrategias. Ahí entrevisté y agradezco mucho siempre a Oveja Negra de Batallones Femeninos que ha sido gran amiga, compañera dentro de la escena musical que es rapera, ella participó contándonos su experiencia, también participó en esta investigación y digo sus nombres porque tengo el permiso de hacerlo, ¿no? Porque justo en esta investigación ya de manera colectiva hay quienes no están dando, bueno, sabemos que desde el proceso ético de investigación hay quienes no dan sus nombres, utilizan seudónimos, pero también entrevisté una baterista de la banda de las Betty Punks, Yeka, pero fue muy interesante, ¿no? La participación de todas ellas porque lo que me contaron pues deja ver muchísimo su experiencia en función de lo que la pandemia trajo y sobre todo lo que la pandemia provocó también emocionalmente para las mujeres el hecho de quedarnos en casa, ¿no? O sea, y de repente y sobre todo para las mujeres artistas o que están involucradas de la escena artística lo que esto significó el ahora el espacio privado convertido en público a través de las redes sociales o a través de plataformas que les permitieron estratégicamente seguir mostrando su trabajo musical, pero también que veníamos de un 8 de marzo donde había sido una marcha súper fuerte, masiva, potente, donde salió muchísima gente a las calles a hablar y a denunciar la violencia, la lucha por la despenalización del aborto en México y de repente tenemos una semana casi casi o dos semanas después una pandemia que nos recluye en el hogar, ¿no? o sea, el no salir de casa, el quédate en casa, pues, ¿qué significa este discurso también simbólicamente para las mujeres? Entonces, todo esto como atraviesa a las mujeres artistas fue muy interesante esta investigación. Ahora yo ya no estoy haciendo más entrevistas, hice casi 10 entrevistas para este trabajo y estamos más bien en el proceso de tener resultados como, pues, de este momento de la pandemia. Yo lo llamo como en un primer momento, segundo momento de la pandemia porque la verdad es que la pandemia ya ha tenido tantos momentos, tantas diferencias contextuales ya con todo este tiempo que habría que decir que ya supongo y me gustaría a lo mejor conocer algunas otras experiencias en este momento pues que estas percepciones han cambiado, ¿no? Y se van transformando. Pues pronto podremos seguramente conocer esta investigación. Estamos por despedirnos doctora Merarit Viera Alcázar. ¿Cómo quisieras hacerlo? ¿Con qué mensaje? No, pues me parece que es muy importante tener estos espacios para poder hablar de lo que las mujeres están haciendo, han hecho en la música y en cualquier otro espacio público. Creo que a mí me emocionan muchísimo los procesos de transformación que se viven donde las mujeres cada vez estamos posicionadas desde otros lugares, desde otras maneras. Sin embargo, pues también reconocer, ¿no? Que las luchas, que los obstáculos y que estos espacios donde las mujeres actuamos, donde las mujeres contamos también, ¿no? Me encanta el título del programa, por cierto, pues siguen ameritando procesos de reflexión, de organización, de colectividad y posicionamientos de enunciación claros donde busquemos vidas más dignas para nosotras y la posibilidad de tener espacios donde podamos actuar de manera también más segura, crear, ¿no? Sobre todo a partir de la música poder dejar mensajes y mensajes que muestren la creatividad de las mujeres en la música. Entonces, pues agradezco mucho la apertura de este espacio de enunciación, esta posibilidad de poder reflexionar y poder compartirlo, ¿no? De alguna manera con quienes nos escuchan y entre nosotras. Entonces, muchas gracias. Las agradecidas somos nosotras, doctora Merarit Viera Alcázar por tu participación en Las Mujeres Contamos. Nos despedimos. Muy buenas noches. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlén Reyes y Ana Leticia Vargas en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las Mujeres Tenemos Historia Contabla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México 1,060 kHz en amplitud modulada Radio Educación Las Mujeres Contamos Las Mujeres Contamos Gracias por ver el video.